Está con nosotros Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. ¿Qué tal, Beto? Qué placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Cuéntanos cuál es la percepción del Consejo de Administración de MIA, que es el organismo operador del agua que entra en funciones en octubre próximo en Aguascalientes Capital, para el tema del agua potable. Pues mira, nosotros estamos muy confiados con este comité que se conformó, este consejo directivo, que está integrado por 13 ciudadanos. Las propuestas, varias de ellas emanaron de organismos empresariales, varios de ellos pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial. Se hizo un trabajo de buscar los perfiles que pudiesen aportar su conocimiento, que tuviesen un prestigio ya muy bien ganado en Aguascalientes, para que se incidieran de manera muy positiva en este nuevo organismo, que, como bien comentas, entrará en funciones a partir de octubre. ¿Qué recomendaciones harías como ciudadano y como representante empresarial al organismo operador del agua, ahora que entre en funciones? ¿Qué no se ha resuelto en 25 años de concesión de agua? Pues mira, yo creo que un tema muy importante, y que cuando a mí en lo particular me tocó platicar con algunas de las personas que se invitaron, era que tenemos que despolitizar en el sentido negativo este tema del agua. O sea, claro que se tiene que hacer política, pero me parece que no la política… No politiquería. La politiquería y la política electoral que tanto se vino haciendo, que bueno, pues tú diste cuenta aquí en tus espacios. Sí. Pues en cada campaña, bueno, pues era reiterado el que se tomase esta bandera política del agua y que tuviésemos soluciones pues verdaderamente muy marginales. Yo creo que este consejo directivo tendrá que enfocarse efectivamente en la operación y deslindarse, por supuesto, de todo el tema de politiquería, como comentas. Abasto suficiente de agua para todos sería algo esencial, que no podemos soslayar, ¿no? Que todos tengamos agua siempre. Ese debe de ser uno de los objetivos, y así se lo están planteando, que la continuidad en el servicio, bueno, pues se pueda dar. Esto nosotros vemos desde el sector empresarial, que también va aparejado con una política que el alcalde está realizando de la creación de estos tanques vidriados, que son de alta capacidad para poder surtir a todas las viviendas que por alguna situación no tienen sistemas de almacenamiento. Es correcto. Entonces, pues creo que las acciones van con un buen rumbo. Que las fugas de agua se resuelvan pronto, se arreglen pronto, porque a veces reportan los ciudadanos a través de medios una fuga y a la semana me escriben otra vez, oiga, ¿no han arreglado la fuga en una semana? Sí, o sea, eso es gravísimo, ¿no? Me parece que hay grandes puntos que este nuevo organismo tendrá que tomar como sus retos y yo creo que las fugas es uno de ellos, ¿no? O sea, una fuga nosotros no entenderíamos por qué pueda estar más allá de 24, 48 horas a lo sumo sin ser atendida, ¿no? Hay otros estados, otros servicios en los que te garantizan que en 24 horas quede resuelto el problema. Es cierto. Y la concesionaria llegó a tener ese tipo de récords, pero los descuidó. Como les he señalado aquí en este espacio, se divorció de la sociedad en su época de hace unos 5 o 6 años con uno de sus tantos gerentes. Al estar sentado aquí con gente que trabajó en la concesionaria, me dicen que ya era un asunto personal, que ya el director en turno de la concesionaria, de los 4 o 5 directores que tuvo en 25 años, pues imprime un cariz diferente a la cosa y le pone tanto interés o desinterés al asunto como él quería. Fíjate, tú pensando que es un corporativo internacional de grandes vuelos en el que no podría haber esto, sucedió y entonces el italiano, no sé qué, que estuvo aquí en ese entonces, pues desdeñó la atención y entonces si había un récord en la época de los primeros 5 o 10 años de la concesión que me consta, les pasábamos los reportes de una fuga de agua y se arreglaban en 24 horas, bien dices, ahora podían pasar un mes y no había solución al problema. Sí, y eso aunado también a las obras, a las intervenciones que se tienen, cuando hay que hacer una red, el cambio de una red interna, pues también son semanas, meses en algunos casos en los que pues sí hay una incomodidad para la sociedad. Yo creo que eso, insisto, lo deberá tomar como los retos del nuevo organismo operador y que efectivamente se sienta pues un cambio positivo en todos estos temas. Es correcto, la inversión permanente en sustitución de redes de agua potable y alcantarillado que colapsan con el paso del tiempo, la oxidación, los movimientos de tierra, las fallas geológicas, que todo esto se esté permanentemente arreglando para que no haya estos problemas. Así es, al ser ahora pues un organismo público descentralizado, pues las utilidades que se obtendrán que pues cuando es una concesionaria, cuando es una empresa privada, pues uno tiene la potestad de dirigir estas utilidades a donde uno mejor le convenga, está totalmente dentro de la ley, pero bueno, pues ahora con este carice social que tendría este organismo, pues todo se reinvertirá precisamente en el tema de infraestructura hasta donde tenemos conocimiento. Es correcto. Ahora, ante estos avisos, punto y aparte, gracias por tu opinión sobre mía, ante estos avisos que estamos recibiendo en el Aguascalientes de hoy de inseguridad, de robos de vehículos dentro del Estado, de gente que entra y sale pues huyendo, a lo mejor perseguidos por la policía, pero no capturados y los vehículos pues no aparecidos. ¿Qué observación tenemos que hacerle al área correspondiente de seguridad del gobierno? Pues yo creo que desafortunadamente hechos como los que comentabas hace un momento, pues sí tienen que ser atendidos, sí tienen que reconfigurarse estas estrategias, porque como bien acotabas, cuando nosotros permitimos que se empiecen a detonar pequeños hechos, pues cuando ya nos damos cuenta, pues entonces ya podemos estar rebasados a un punto tal que entonces sí esté, pues mucho más complicado, mucho más difícil revertirlos. Yo creo que sí hay que poner una puntual atención y ver dónde, pues la estrategia está teniendo sus fallas, donde está teniendo sus fisuras. Es correcto. Ha hecho una gran labor de prevención, tema de contacto social, conferencias en escuelas, sensibilización de la sociedad, un tema… El tema humanista está muy bien cubierto en el Estado, pero el tema de reacción en el momento del robo, porque los delincuentes no andan con concientizaciones, ellos llegan con una mano armada y te arrebatan la camioneta o el coche o te asaltan la casa o los tres millones como ayer aquí en este despacho contable. Pero bueno, esa parte es la que… la parte humana está preciosa, pero necesitamos la parte reactiva, ruda, del trabajo de un policía. No podemos andar dándole flores o recibiéndolos a los delincuentes con arcoíris y banderas multicolor. Sí, efectivamente. Me parece que la impunidad también es lo que genera que la inseguridad no se llegue a contener. Si alguien hace algún acto indebido, algún ilícito y no tiene un castigo por esto, pues lo va a hacer de manera reiterada. Si en un estado, pues el sistema de seguridad, pues algún delincuente que hace algún hecho lo toma, lo lleva a las autoridades y se le sentencia, pues no será una tierra fértil para que los delincuentes estén aquí. Exactamente. Pues vamos a ver qué decisiones toma la gobernadora, el gabinete de seguridad, el propio secretario de gobierno, toda la gente que tiene esta corresponsabilidad y decirle al secretario, bueno, pues tienes que mejorar. O si no, pues como en el fútbol, hay cambios de directores técnicos de los equipos cuando estos no dan los resultados deseados. Sí, ojalá y la estrategia, bueno, pues se pueda reconfigurar y como sociedad tengamos mucho más tranquilidad. Bienvenido, Raúl. Al contrario, Beto. Siempre un placer estar aquí contigo. Gracias. Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.